Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact Y el día de hoy nos toca hablar un poquito sobre el nuevo evento que va a estar viniendo Ahorita que se llama Mecano Puzzlet de Emoción Perpetua Es el último evento de la 2.8 y es el último evento para conseguir 450 protogemas 20, perdón, 420 protogemas Con lo cual está bastante bien para que, pues bueno, el último chancecito Si no has explorado el mapa o no has sacado los suficientes cofres, pues bueno Aquí tienes un chancecito de aún poder tirar por la persona que yo emilia Si es que realmente te interesa y si no, pues bueno, pasarás por ella y como sea Así que vamos a hablar por el evento chicos, vamos a traer un poquito, a lo mejor, alguna vía visual del evento Y por ahí les voy a hablar también del aviso del programa especial de la 3.0 ¿Cuándo va a ser y en qué horario? Para que más o menos ustedes sepan cómo encontrarlo Así que vamos para allá Como siempre chicos, esta información ha sido proveída por el foro de mi joyo Donde, pues como podemos ver, esta es la nueva portada del programa especial de la versión 3.0 Que es ya la versión de Sumero que se viene prácticamente el próximo martes Ya debería estar aquí con nosotros la versión Después que haya pasado el hype de Tower of Fantasy O al menos se siga jugando O pues bueno, jugaremos uno y otro Bien chicos, ¿en qué horario va a ser? Como pueden ver, va a ser mañana sábado Después de que suba este video probablemente el día sábado Con lo cual va a estar bastante bien el tiempo Porque pues bueno, por ejemplo, personas como yo que trabajan O tienen un trabajo principal y este secundario Pues bueno, tenemos el tiempo de levantarnos 8 de la mañana Con lo cual vamos a tener el tiempo para exponer Pues básicamente el programa Recuerden que el programa dura entre 30 a 1 hora aproximadamente Donde nos van a presentar, pues bueno, todo lo necesario sobre Sumero Y a partir de aquí, pues bueno, ya voy a desglosar algunas cositas importantes Para que pues bueno, usted sepa de lo que es el video Y bien, ya pasada la nota informativa Si usted realmente quiere ver más información sobre el video O verlo en el canal principal de Genshin Impact Pues aquí tenemos la dirección Como pueden ver, la de Twitch Y tenemos la de YouTube Como siempre, también se los voy a dejar allá bajito en la cajita Para que si usted gusta acompañarme Pues bueno, también pueda verlo Así que yo los invito por esa parte Y en cuanto a otros horarios Pues ya saben, como siempre Vienen aquí a la página del foro Y pues le cambian el idioma Y pues bueno, le ponen sus ajustes Y obviamente van a salir los detalles en el idioma Y en el horario en el que prácticamente usted va a tener que estar pendiente Así que chicos, vamos ahora sí al evento Y hablemos sobre él Bien chicos, ahora sí hablemos sobre el evento Y todo lo que va a venir de hecho Como podemos ver, esta va a ser la página Obviamente en el idioma de nosotros en español Donde vamos a interactuar con el evento Para ir a la quest, ya saben como siempre Para buscar al personaje Lo vamos a encontrar en Mostad A un costado del edificio de los caballeros de Favonius Como podemos ver, aquí está la imagen Facilito encontrarlo Ya saben que como siempre la viene marcado Vamos a tener 6 niveles Vale Con lo cual vamos a desbloquear uno cada día Hasta que obviamente casi lleguemos a la actualización de Sumeru Y obviamente vamos a completar unos mecanismos para poder restaurar este evento Lo único que tenemos que hacer chicos Es prácticamente acomodar las piezas de tal manera que como un reloj Todas encajen y que puedan funcionar unas con otras Para terminar activando el mecanismo de una manera sencilla Como podemos ver, vamos a seleccionar las diferentes posiciones Vamos a seleccionar diferentes engranajes Y pues bueno, al final vamos a intentar activar este engranaje Que vemos aquí arriba de color verdecito Como podemos ver, aquí los engranajes pueden colocarse en distintos niveles Con lo cual pues recordemos que lo que más es interesante Y lo que más buscamos es que estos vayan encajando Y que al encajar pues bueno, entren de manera correcta Y al girar pues básicamente todos giren Y generen una reacción en cadena para que logren girar el engranaje Que va a ser el principal, como ya dijimos que es este de acá También los engranajes dobles podrán colocarse en distintos niveles Y pueden conectarse directamente Esto que quiere decir que hay que tener cuidado Con los diferentes tipos de engranajes Porque va a haber unos más pequeños, unos más grandes Con lo cual vamos a poder crear esa red de conexión Si en caso de que el engranaje lo sobrepongamos Y no puede encajar de manera correcta o estorbe a otro engranaje Pues bueno, no nos lo pondrán de color rojito Para que pues obviamente diciéndonos que ese engranaje no va correctamente ahí O que podemos moverlo a otro lado para que pues básicamente encaje Si te encuentras con alguna dificultad Ya saben que como siempre en este tipo de eventos Pues bueno, vas a tener que este, como se llama Vas a poder esperar a que pase un cierto tiempo Y ya te van a dar como pequeñas pistas para que resuelvas el evento Posterior a eso, pues básicamente cuando tengamos los seis componentes reparados Así que hayamos pasado casi prácticamente todo el evento Vamos a seleccionar la posición de estos marcos Para que pues básicamente nos formen, creo pensar, una figura Y esta figura pues bueno, vamos a permitir que nos complete el Nos complete el cuadrito o el dibujito que se tenía de este evento Bien Posterior a eso, pues bueno, ya tenemos las recompensas Ya saben que como siempre tenemos aquí las recompensitas Protogemas Súper importante La decoración esta de El Meccano Puzzle Imagino que por si quieres seguir jugando Meccano Puzzle Pues bueno, o jugarlo con tus amigos Pues bueno, ahí te lo doy Se me olvidaba chicos los requisitos necesarios para este evento Que fue lo primero que había dicho Pero bueno, no pasa nada Vamos a tener experiencia para el pase de batalla Al parecer en todas las misiones de esta 2.8 Nos dieron bastante experiencia para el pase de batalla Con lo cual lo sacamos súper rápido sin ningún problema El evento va a durar del día viernes hasta el día 22 de agosto Con lo cual prácticamente es un mes Va a estar bastante bien Así que no hay ningún problema Yo creo que lo vamos a hacer rápido Como todos los eventos estos No hay ningún problema ¿Cómo participar? Hay que tener el nivel 18 Y haber completado la misión de Alconte Acto número 3 Canción del dragón y la libertad Y bueno chicos Esa es toda la parte escrita Vamos a ver un poquito de la parte visual De cómo se juega a este evento Bien chicos Y como siempre Siempre, siempre lo digo Lo importante es verlo en un video Y que te lo expliquen Aquí en el evento De la presentación de la 2.8 Nos presentaron este evento Como podemos ver el marco Ahí están todos los niveles Y nos van a dar un ejemplo De cómo funciona el evento Más o menos era lo que yo explicaba Que básicamente es ir poniendo las piezas Al parecer vamos a poner una pieza pequeña Sobre otra Es decir, va a haber diferentes niveles Yo ahí me equivoqué a la hora de explicarlo Pero no pasa nada Aquí está lo visual para corregirlo Como podemos ver Ahí va poniendo diferentes piezas Que si bien son 6 Pues vamos a poner una en nivel 1 Nivel 2, etc Para que pues veamos cómo funciona Ahí se activa el primer engranaje De color verde Y obviamente tendríamos que haber activado Del lado contrario Pero bueno Ahí está el pequeñito ejemplo Y también como pueden ver Aparece un contador en la parte de arriba Ya voy a regresar tantito Para que usted lo vea Vale Aparece un contador en la parte de arriba Para que Aquí aparece en la parte de arriba Para que usted vea Cuánto tiempo queda Para que les dé una idea De cómo se debe resolver Así que no se preocupen Si usted no tiene la inteligencia Para resolver esto No pasa nada Simplemente espere a que pasen Esos 56 segundos Les dan la guía O la pista Para resolverlo Resuelve Y obtiene sus protodemas Que es realmente lo importante De este evento Y bueno Posterior a eso Les muestran que Va a haber diferentes puzzles Algunos van a ser más complicados Que otros Con lo cual Pues bueno Repito nuevamente Ya depende de qué tan bueno sea usted Pero siempre está la pista En la parte de arriba Para que usted se pueda guiar Del evento Posterior a eso Pues bueno Tendremos aquí Lo que es las recompensas Y eso sería toda la parte Del evento En el cual estamos hablando Que se llama Mecano Puzzle De emoción perpetua Así que chicos Yo soy Vir me despido Nos vemos hasta la próxima No sé antes de decirles Saludos a su princesa Echen muchas ganas Y nos vemos en el próximo evento No olviden suscribirse Comentar, compartir Y nos vemos en la noche O en los directos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!